Bueno, un lujo que nos damos hoy el maestro Gastón García, explicando cuestiones técnicas. Es una herramienta valedera. Quizás no coincide con la línea de judo de formación, pero a todo el mundo nos gusta luchar con él. Pero en esta categoría principalmente, por ahí la ventaja la puedo sacar con otras cosas y no con el judo tradicional. Voy un poco en contra de la idea conceptual que tiene cada uno. No, vamos dos o tres trabajitos de rotura sobre brazos que complican. Si yo soy derecho y él está trabajando y bloquea mi hombro de ataque, es imposible que yo pueda lograr conectarme acá. Entonces, yo siempre digo que la posición del Kumikata, yo siempre hago la comparación de dos formas de lucha o dos sistemas de lucha. O soy de un judo dinámico, donde yo estoy constantemente moviendo y buscando la acción de desplazamiento para poder atacar. O soy de un judo dominante. Un judo dominante es el tipo que frega o domina para poder conectarme acá. Y las líneas son esas dos. Puedo tener las dos y puedo tener las dos. Después lo demás es nuevo juratérico. Hoy se gana el combate y a veces no se tira. Que se gana con nuevos sanciones o tres sanciones. Entonces, si yo tengo herramienta de conocimiento como para poder hacer eso, quizá no tenga la necesidad de tirarlo. Si no salgo a hacer un sistema de lucha, porque en definitiva lo que importa es el resultado. Entonces, por ahí salgo a complicar las acciones de técnica de un sistema de Kumikata. Entonces, brazo que molesta, sistema de rotulo. Toma por dentro de estos chicos. Entonces, hago una acción y luego vamos a hacer nada. Porque estos chicos se van a lanzar. Una acción que te va a permitir volver y después volver de nuevo al instante. Las acciones de manejo de mis brazos tienen que ser activas si voy a hacer un judo activo. Yo veo que la mayoría rompe, rompe y sigue de nuevo ahí. Sigue con este brazo tenso. Si yo no le doy atractura, no le doy distinto movimiento, nunca voy a poder conectar. Esa es una acción. Lo tomo acá. Lo tomo acá. Lo tomo acá. Lo tomo acá. Molesta ese brazo. Trabajo. Dinámico. Acá. Otro. Sistema de lucha donde yo complico la salida con acciones de Kumikata. El sal a tomar. Lo rompo. Lo rompo. Acá tengo acciones. Otro estobano. Logro que. Siempre dentro de la reglamentación. Mal, eh. Dentro de la reglamentación. Tengo que atacar, 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 porque si no me dan una sanción. Pero yo logro un giro. Y quizá lo tiro. Acá. Rompo. Rompo. Estoy lavado. Las acciones de Sumika S, o Uchimata una pierna, no me generan una complejidad. Las puedo hacer. Sacar ventajas sin arriesgar. Acá. Rompo. Siempre trayendo. Ataco una pierna. Para meterle. A la otra. Acá. Submiga S. Es una técnica que me puede dar resultado y no aliento. Salvo en el detalle que marcó Daniel. Que cuando se tira que yo con tomo hoy. Que puede ser una mutación del otro si lleva con brazos. Acá al tener una toma de cruzado. Romper el primer equilibrio. Él ya está en condición de caída. Lo único que yo debo tener que hacer es pegar el cuerpo para poder no calentir que él se me hagué. ¿Está? El detalle sería. Rompo. Siempre traigo. Rompo el equilibrio del cuerpo de acá. Y de acá me pego con la tiración de AES. Entonces no le dejo salir. ¿Está? Otra de las técnicas. Los ASAI. Cuando trabajamos con personas normalmente derecho con zurdo, zurdo con derecho. SASAI. Amago la acción como para tirar hacia adelante. ¿Eh? Y trabajo. Avanzando. Todo eso no lo puedo hacer si tomo solapé y mano. Entonces entienden por ahí el concepto, ¿verdad? Si yo sigo así, todas estas acciones no las puedo hacer. Entonces, pequeñas herramientas como para poder optimizar un resultado. Pon el zurdo. ¿Ves? ¿Ves? Yo siempre... Por ahí. ¿Ves? Usted me... Eh... Siempre me gustó trabajar por acá. Pude trabajar de acá. Primero porque mis brazos son muy largos y mi hombro se bloqueaba cuando yo atacaba por dentro. Pero no aprendí nunca a trabajar en esos lados. Siempre trabajaba acá. Está. Una toma cómoda. Me permitía romper. ¿Está? Toma arriba. Toma arriba. ¿Está? Entonces a mí me permitía romper y atacar. Atacaba a buchimata por fuera. Otra técnica para ustedes que no tiene freno. ¿Está? Si yo... Ronco acá. Si yo rompo y ataco por fuera. Usted no tiene. No es un lance de cadera donde yo quedo cortado y me tiran en contra de hoy. Entonces... Esa puede ser una técnica que me dé resultado también. ¿Está? Y no se arriesga. Eso es lo que yo quiero enfocar. La cuestión es no arriesgar. Porque mi cabeza me dice que yo lo puedo y que estoy rápido y que lo voy a hacer. Y el físico después me marca que yo me quedo por la mitad. Entonces se pierde en combate por quedar por la mitad cuando no tengo necesidad. ¿Está? Entonces optimizar lo que puedo llegar a hacer sin arriesgar y con movimientos que no me requieran tanta coordinación. ¿Es un Uchimata por fuera? A partir de la mitad cuando lo puedo hacer. No importa la edad. Ahora, hacer un Uchimata, solapa y manda. ¿Eh? Lo hace un... ¿Cuánto practicamos? Toda una vida y todavía ni lo sacamos. ¿Está? Pero bueno. Un poco era. Tratar de trabajar. Lo sacamos. Lo sacan. Rotura. Lo sacan. O... Tanio tosi. Es otra acción que puedo hacer. Tanio tosi. Amado. ¿Eh? Contracción de brazo. ¿Eh? y voy con mi pierna atrás recuerden que ese tanio tosic que es el error que comete la mayoría la dirección de proyección no es hacia atrás sino hacia el obrín porque hacia atrás al no tener la velocidad me lo termino tirando encima esto es gesto de brazo gesto de brazo y enganza hacia atrás entonces no tiene posibilidades de reaccionar la mayoría lo hace hacia atrás hace esto y hace esto entonces ahí me vuelan en un chimata me giran y me tiran en un chimata son dos dos o tres acciones sasai y tanio tosic una acción para pesado el mismo cruce rompo cruce si lucho con un derecho todo lo que hice anterior es para zurdo y derecho si lucho con un derecho el derecho va a cambiar la posición y va a dominar por allá entonces una acción meto cabeza debajo de la axila y tiro su unidad de arriba cuando competía y me tocaba luchar con con japoneses o coreanos que tienen un yudo así tradicional yo los complicaba de esa forma porque no podía seguirle ritmo solapa y mano muy técnico entonces mi estrategia de lucha era salir a complicarlo entonces hacía toda esta herramienta de cruce un campo de entrenamiento se hizo en Corea estuvimos casi un mes me di cuenta que con esa acción tiraba los tiraba todos ellos salían a luchar yo los cruzaba acá ellos me pasaban el agarre arriba y yo me metía acá ¿de dónde los saqué? no sé pero que los tiraba los tiraba entonces uno a veces que es lo que yo siempre digo tiene que mutar mutar las técnicas un judoka nació con un show de nadie y ganó los Juegos Olímpicos con un show de nadie siempre se va cambiando porque te conocen porque te plantean otro sistema de lucha entonces la mutación hace a que uno tenga que buscar herramientas para lograr el podio y caer a lo mejor en todo este tipo de recursos la idea de hoy que me pidió Chiche es un poco darle recursos todos ya tenemos nuestro judo de muchos años pero nos damos cuenta de que por ahí nos cuesta lo veo veo que lo voy a entrar mi cabeza me dice que estoy y de pronto lo tengo que hacer y ya no tenemos la misma y ahora andamos ya se diciendo entonces por ahí creo yo que les puede llegar a ser tener alternativas en algunas categorías en algunas formas de lucha que le pueden dar mayor efectividad o ventaja en cuanto a la estrategia piensen que nosotros tenemos que armar luchas más estratégicas que técnicas porque la lucha técnica de 3 minutos ¿cuántas veces tira? en 3 minutos ¿está? entonces por ahí buscar lucha de diferentes salidas que compliquen con diferentes agarres que no modifiquen la estructura de judo de cada uno de ustedes simplemente le aportan una herramienta más para que ustedes puedan llegar a tener un resultado no le estoy pidiendo que en todo el mundo salga a tirar a Uchimata o salga a tirar como enana cambios de toma que eso también desconcierta pues yo salgo en un mate y lucho toda la lucha así en un mate salgo y él sale a tomarme yo lo cruzo acá y ya la complicación está entonces tiene el problema de tener que resolver una acción y para mí a lo mejor dos entradas me dan un giro a favor ¿está? y con eso hay que jugar mucho también hoy hay muchos torneos que la gente la gana haciendo dos o tres giros consecutivos y le dan tan solo más que a la compañía entonces cuando no se puede tirar por todas las razones que hablamos el objetivo es ganar y gano con pequeños detalles o herramientas de trabajo que me permiten sacar la venta ¿está? eso es un poco un lujo un lujo el maestro Gastón García gracias yo les voy a hablar del espíritu que tienen de seguir haciéndolo veo viejos amigos que sentidores que luchábamos de chico amigos que hemos entrenado toda la vida juntos así que me da mucha alegría tienen que tratar de seguir y el otro día hablaba con un maestro con Juanjo nosotros nosotros tenemos que también tratar de conseguir de que el chugo lo podamos seguir haciendo como deporte los que hemos sido competidores a veces el tabú de competir nos aleja uno quiere volver y quiere volver de nuevo a luchar y uno a veces no está para luchar entonces sí hay que tratar de seguir haciendo el chugo entonces venir aunque sea charlar aunque sea estar con un amigo de los ocho años me encontré con Raúl con Goli que sean profesores de toda una vida que fueron un poco los ejemplos que hemos tenido nosotros y encontrarlo en un tatame y poder hablar ya para mí me va a ser ingenioso y si los puedo ver haciendo mejor todavía entonces tratemos de empujar a ayuda a que se pueda lograr hacerlo como el porno venir a grabarse caminar un poquito hacer charlar en Kodokan una vez fuimos y entramos a una clase nos dijeron en el quinto piso está la clase de los de los veteranos a veces le llaman de otra forma entonces dijimos vamos a ver qué es lo que hace porque la persona que nos había dicho dice no, no tienen ochenta noventa años vamos a ir a una clase bueno entramos a la clase y nos sentamos con respeto y había como menos quince viejitas caminaban la colchoneta charlaban uno lo agarraba al otro caminaba el otro hacía un poco de poncho nada tuvimos una hora una hora y pico de la clase y bueno ya en algún momento harán alguna otra cosa terminó la clase entonces el maestro dice saludame saludame entonces mi pregunta fue esta si, si el hecho de venir y estar arriba al tatá y poder hablar escuchiguase o poder agarrarse para ellos entonces a veces yo sé que la competencia es lo que más nos empuja pero también como dice el maestro Chiche el judo hobby o el judo vida también hay que acordarse de hacer porque el físico nos va pasando factura y a veces puedo hacerlo y a veces ya no puedo hacerlo más entonces venir charlar estar agarrarse recordar una técnica comentar lo que uno hacía eso también es vida eso me hace me hace feliz por dentro entonces tratemos de seguir en esta categoría principal que son veteranos que no son ninguno veteranos seguimos haciendo judo como cualquiera así que también hay que enfocarse en ese estilo de práctica yo sé que muchos orientan a la parte competitiva pero cuando se pase esa etapa hay que seguir haciéndolo así que gracias por la invitación gracias Gatón